Oh, 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 oh Vivir siempre fue difícil a tu lado Y fui coleccionando errores demasiados Definitivamente estás loca, no sé por qué te provoca Mi forma de pensar Si yo no soy otra cosa Que un tonto que se equivoca Y no te supo amar Aunque te duela no te vas 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 Ok, tal vez no fue suficiente Mi promesa De un amor tan intermitente Si yo expresa Definitivamente estás loca No sé por qué te provoca Mi forma de pensar Si yo no soy otra cosa Que un tonto que se equivoca Y no te supo amar Aunque te duela no te vas 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 Si alguna noche Tu cuerpo extraña Nuestro calor Cierra los ojos Será mejor No te supo amar No te supo amar No te supo amar No te supo amar Aunque te duela no te vas 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 Gracias.